Buenas, soy Manuel Busto, soy músico de Mairena del Arco y nos gustaría comentar cómo se vive las ferias desde el punto de vista de los músicos. Está claro que la vimos de una manera distinta porque estamos trabajando, pero la disfrutamos mucho porque se crea ese ambiente tan maravilloso de la gente cantando, riendo, disfrutando, bailando y el ambiente ese es muy bestia para nosotros. Lo vamos a echar muchísimo de menos porque es una época muy importante para los maireneros y en este caso para nosotros, para los músicos también, porque gracias a Dios es una época muy fuerte de trabajo para nosotros y este año pues no lo vamos a tener, pero bueno, el año que viene lo disfrutaremos el doble. Desde casa vamos a estar grabando cosas para esta semana, intentad ambientaros y que disfrutéis de las ferias a través de la pantalla, pero por lo menos que sea lo más real posible y de esta manera puedo aportar nuestro granito de arena, ¿no? a esta feria tan distinta. Así que nada, mandad un mensaje de fuerza y de ánimo a todo el mundo que nos estamos portando de categoría y que pronto nos vamos a ver todos, ¿vale? Y vamos a disfrutar de esto. Un beso muy grande. Ya suena un pasacalle de risas por febrero, terminar paso doble que viene el cosalero subiendo su calvario que sube el nefreno con pasos de amargura